Y ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 69-47 para este viernes 12 de agosto. Supervisar el sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Y juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, su número es 5-4-6-4. Verifiquemos, ganadores, 5-4-6-4. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz tarde.